Te declaraste mi loca fina La roja que te moría, tan paradiso, tan coquetón Y aquellos novios que te traían cuando salías a patacón La naluz y la presencia, bebida de la rabada La dejaste en la creencia, pobrecita por tu mar Ya no pasaste esta hora, camino del almacén Y un pobre mozo te llora, solamente por tu bien Ya no te ronda la viciadora, hoy por la vida triunfa algo hasta Con un poquito más de amargura que con tu risa disimula Para engrupirte, para olvidarte de todo aquello que ya pasó De aquel bocito que por llorarte un día tiriste, pobre pobre Y yo sé, te declaraste mi loca fina Cuando anduviste con aquel fin que se engrupía con cocaína Y se llevaba a la remeroblí Donde al compás de un tal cocanero Iba perdiendo la realidad Y los champús de un vino nero Y los champús de un vino nero Donde al compás de un vino nero